Para agregar, hace una semana te contábamos a qué pagos está obligado a hacer la cooperativa por cuestiones de convenio colectivo, encorsetada en una deuda, en un pago mensual del que no puede moverse. Te hablamos de eso a raíz del Sindicato de Luz y Fuerza, también está el Sindicato de Obras Sanitarias. Entre los dos gremios, la cooperativa está obligada a pagarles un 25% de la masa salarial total. Porque sí, no por el aporte de los trabajadores. Esto implica lisa y llanamente 30 millones de pesos por mes, te lo habíamos contado la semana pasada. Hoy se agregó que durante la sesión salieron a la luz algunos datos en el Consejo Deliberante, como el hecho de que otra deuda que tiene la cooperativa, además de la deuda a CAMES, además de las deudas previsionales, es una de 200 millones de pesos al Sindicato de Luz y Fuerza. Por estos aportes que está obligado a hacer por convenio colectivo y sobre los que se acumulan intereses cuando no tienen la posibilidad de dar cumplimiento mensual. Para graficar cuál es el peso de este pago que tiene que hacer la cooperativa, que tenemos que hacer todos, porque en las deudas somos socios también, te vamos a mostrar unas imágenes, le vamos a pedir al Tire que pongan la primera en pantalla. Eso que estamos viendo ahí es una serie de cheques. Se ven de lejos, son concretamente 16 cheques. Nos vamos a ir acercando de a poquito para que vean. Ahí está, es la captura de uno, pero son los 16 exactamente iguales. Está el monto arriba a la derecha de la pantalla. Tenemos una placa más donde es más fácil individualizarlo. Ahí está, cada cheque es por 4.336.917 pesos con 51. Es el círculo que ves arriba a la derecha de tu pantalla. Ese es el monto del cheque. Subrayado está el destinatario. ¿Vos alcanzás a ver, Martín, quién es el destinatario del cheque? Sindicato de Trabajadores Obras Sanitarias Región Sur. Exactamente, el sindicato que encabeza José Santiago, es el destinatario de ese cheque, y abajo ves las firmas. Hay una subrayada en círculo, pero las tres pertenecen a la misma institución. Sí. Luque. Carlos Luque, presidente. Exacto. Son cheques que está liberando la cooperativa. Hay un detalle mayor, son cheques de pago diferido, este concretamente, que es el último de la tira de 16, es para pagar el año que viene, al 20 de agosto de 2021. Los 16 cheques que tenemos en pantalla, que muestran solamente una parte de lo que hay que pagar, representan un total de 69 millones de pesos. Casi 70, porque son 69, 390 mil pesos. Librados a beneficio del Sindicato de Obras Sanitarias, gracias al suculento convenio colectivo de trabajo que tienen vigente en nuestra provincia, a pesar de que el convenio del que baja está disuelto porque viene de Obras Sanitarias de la Nación, que es una empresa que no existe más. Esto para seguir graficando los costos que van a parar a nuestras facturas y que no tienen que ver con la prestación, sino con beneficios directos y compromisos de pago de la cooperativa. Si nosotros sumamos los 70 millones de pesos de estos cheques que va a cobrar José Santiago más los 200 que le deben a Luz y Fuerza, solo esos dos montos, sin contar los 30 millones mensuales que se siguen acumulando, cada usuario, cada uno de los 70 mil usuarios de la cooperativa debería hacer un pago de 3.857 pesos para saldar esta deuda con los gremios. Aporte solidario. Solo deuda sindical y solidaria. Sí, y una parte Martín, porque esto sigue creciendo a razón de, como dijimos, 30 millones de pesos por mes a dividirse entre los dos sindicatos, el 25% de la masa salarial. A eso hay que sumarle el aporte sindical del 3,5%, 4,5% perdón, de los salarios de cada uno de los trabajadores afiliados y los que no, que por uso de convenio también aportan. Bueno, por eso titulábamos en la placa, estos son los costos desconocidos, en este caso, costos sindicales desconocidos, que no trascienden y que en definitiva, como explicaba Silvina, lo terminamos pagando todos y que también tiene que ver de alguna forma con la situación de la entidad en medio de toda esta cuestión económica y financiera. Y ahí te hice el número, entre los 70.000 frentistas, 3.857 para pagar estos 70 millones de pesos y los 200 que se le debe a Luz y Fuerza. Si nosotros tenemos en cuenta hoy que la masa salarial es de unos 100 millones, 30 van al sindicato, a los sindicatos, más los aportes gremiales, ahí tenés cuánto cuesta una factura promedio y qué es lo que estás pagando realmente, cuánto hay de energía y cuánto hay de costos agregados en tu boleta de luz. O de agua, porque se factura el agua también, en la misma factura.